La verdad que es un orgullo para mí, es muy lindo lo que me pasó, es un logro más en mi vida. Esto se lo dedico a mi familia, que sin el respaldo de ellos yo no lo haría. Y todos los días es una rutina de venir y entrar a este trabajo tan hermoso, tan lindo que me toca vivir en estos momentos. Y bueno, espero que sigamos así y se podamos aprovechar al máximo para que el día de mañana nuestros hijos tengan el respaldo de nosotros los padres. Nosotros teníamos un estamento muy reducido por distintas cuestiones y a raíz de estos nuevos acuerdos que se firmaron, logramos lo que tanto esperábamos que era poder establecer una nueva estructura como es medios audiovisuales para poner en marcha los canales de televisión y también a los trabajadores no docentes que con otras modalidades de trabajo venían cumpliendo las actividades en la universidad pero que no estaban reconocidos como contrato convenio. Había compañeros, más de 50 compañeros que venían en situación de precarización laboral de más de 8 años de espera. 8 años que ni siquiera tenían contrato no docente, que eran con locaciones de servicio, de trabajo irregular. Otro de los hechos históricos que se van viviendo en esta época, donde la libertad, la posibilidad de trabajar, el crecimiento de los trabajadores es una realidad, una defensa de los mismos. En realidad entre el 2015 y el 2016 ya se hicieron los concursos, pero esta cuestión económica que se fue dando con el cambio de gestión nacional hizo que hubiese una demora bastante grande hasta que se pudiesen regularizar los fondos. Finalmente va llegando el camino que todos esperamos, que una comunidad riojana nos pidió en la calle, el pueblo directamente, y que uno va haciendo que estas cosas sucedan. Estabilidad laboral. Significa muchísimo, más que agradecida con la Secretaría de Asuntos No Docentes, con nuestra compañera Alicia Luna, que nos apoyó y puso su fe en nosotros. Así que, bueno, más que todo seguir trabajando, que esto ya decían, comienza, y defender el estamento, que ahora formamos parte. Y viene un camino de crecimiento, gracias a nuestro reglamento de concurso ya aprobado. O sea, esto es un comienzo de una larga carrera administrativa, porque los no docentes siempre decimos, no es un trabajo como cualquier otro, de venir a cumplir horario, es una carrera. Y eso vamos a apostar fuertemente para que eso suceda.